En tu fondo de blanco y negro, en esa ciudad, en un camino de oro Ya no me digas y me lloro, no me digas y me lloro No sabrá ya ser, yo sabrá que esperaba saber Y vivirlo así, yo puedo vivirlo así Así quieras decir, siempre tú lo grimo Yo me desperté soñando, que estaba a tu lado Y me quedé pensando, que quiero en esas manos Y no es el momento, para mi paz y amor Quiero volvente a ver, quiero volvente a ver Yo me desperté soñando, que estaba a tu lado Yo me desperté soñando, que estaba a tu lado Yo me desperté soñando, que quiero en esas manos Y no es el momento, para mi paz y amor Y no es el momento, para mi paz y amor Y no es el momento, para mi paz y amor Y no es el momento, para mi paz y amor